Y ahora viene el contragolpe, es así. Ya sabíamos que en algún momento Jay Mamón iba a defenderse, y es lo que hizo. Jay Mamón denuncia por calumnias, por injurias, a Lucas Benvenuto. A la tarde tiene en exclusiva esos documentos. Es una serie de chats, una serie de mensajes, de audios, y además testimonios de gente que ha conocido de esta situación, y se presentó hoy en la justicia. Vos te preguntarás de qué se trata todo esto. Esto es ni más ni menos que un derecho a réplica. Nosotros como canal de comunicación, como medio de comunicación, nosotros tenemos el derecho de informar, tenemos el derecho de informarnos, y también dentro de este derecho de saber qué es lo que está pasando, existe el derecho a réplica, que es ni más ni menos que una persona que ha sido denunciada por algo, presente pruebas para decir, no, un momentito, yo esto no lo hice. O sí, esto sí, pero esto no. Esto no es así como se dijo, esto es de otra forma. Así que de eso va el contenido de a la tarde en el día de hoy. La contradenuncia de Jay Mamón. Diego, vamos con todo. Sí, Asescar, y primero, bueno, aclarar que esto fue presentado hoy en el Tribunal Oral, en lo criminal y correccional número 5, ese fue el tribunal sorteado, y ahí se dirimirá esta querella por calumnias e injurias, que para resumirlo de una manera, y lo hemos pedido insistentemente, es de alguna forma el juicio por la verdad que tanto pedimos insistentemente porque hasta acá eran denuncias públicas, digamos, judicial, la de Lucas Benvenuto, pero finalmente prescripta porque había vencido el plazo que le otorgaba la justicia para denunciar, y a partir de ahí, bueno, un juicio que se dirimió básicamente en los medios, en las redes sociales, y han suscitado una condena social que lo que pretende justamente Jay Mamón es levantar esa condena social. Por eso, querella Lucas Benvenuto, y eso le da la oportunidad de presentar un montón de pruebas, son, las vamos a ir repasando de a poco, es una querella de 43 páginas, con 7 testigos, al menos nosotros tuvimos acceso a 15 audios, a 24 capturas de pantalla, y algunas imágenes que grafican lo que Jay Mamón dice. El abogado de Jay Mamón es Javier Baños, también lo habíamos adelantado aquí en A La Tarde, que trabaja, tiene, trabaja estrechamente con Fernando Burlando, de hecho tenemos la foto, ayer hubo una reunión entre Jay Mamón, Javier Baños y Fernando Burlando para terminar de ultimar los detalles de esta denuncia. ¿Qué dice la denuncia? Que a través de sus dichos, Lucas Benvenuto de los dichos, y de una denuncia que se había previamente prescripta, atentos con este dato, que la única finalidad de Lucas Benvenuto era manchar la imagen pública de la figura Jay Mamón. Era uno de sus objetivos. El otro, obtener réditos mediáticos. A ver, para cómo decís, repetimos. ¿Cuál sería el móvil de Lucas Benvenuto? Manchar la imagen pública de Jay Mamón. Después vamos a ahondar en este punto, porque en algún momento la denuncia habla de despecho. Como Jay Mamón le dejó de contestar los mensajes, hubo una relación que Lucas Benvenuto establece entre los 14 y los 20 años, Jay Mamón dice no. No, fue días antes de cumplir 17, ni siquiera la denuncia dice 16. Días antes de cumplir 17, hasta los 24. Espera, antes de continuar, quiero preguntarle a Luis Ventura qué es lo que opina con respecto a esta nueva denuncia que hace Jay contra Lucas Benvenuto. Para mí es un movimiento estratégico de Jay, en un momento, digamos, estratégico. ¿Por qué es estratégico, Ventura? Sí, porque el domingo se entrena el Martín Fierro, y Jay Mamón está invitado. Y Jay Mamón, si gana Morphy, puede llegar a subir al escenario. Y si sube al escenario, ¿quién le puede quitar el micrófono? Si él se anima a ir sobre el micrófono y tomar la palabra, con el riesgo de una respuesta del salón que nadie sabe que puede llegar a pasar. ¿Él está invitado? ¿Ha confirmado su asistencia? Él está invitado y tengo entendido, le ha comentado a gente de mi confianza, diciendo que va a ir. Va a ir, perfecto. Bien. Antes de avanzar... No fue invitado como nominado. A ver, ¿y fue invitado cómo? No fue invitado. A ver, el nominado recibe la invitación del titular del programa más un acompañante. Sí. Dos. Sí. Esos dos, una es Jessica Sirio y el otro, no me acuerdo, pero no es Jay. Cocinero. Bien, bien. Bueno, vamos a seguir con la denuncia que presentó Jay Mamón en la justicia en la mañana de hoy. Dale, Diego. Dice que el objetivo era manchar la imagen pública de Jay Mamón, que era obtener réditos mediáticos, que los hechos que denunció Lucas Benvenut y luego refrendó en distintos medios, son hechos falsos, carentes de verosimilitud y sin sustento fáctico. Ahora, perdón, antes de avanzar también ahí, ¿qué lo hizo cambiar de opinión a Jay Mamón, que en algún momento, claramente, dijo que no iba a ir contra Benvenuto? Inicialmente lo hizo. ¿Pero qué lo hizo cambiar de opinión? La primera entrevista. Fue en la primera entrevista. Ah, fue en la primera entrevista, no lo mantuvo. ¿Pero recuerdan cómo cambió la actitud de Jay después de eso? Fue una nota. Después, la primera entrevista era una persona. Sí. Y en las dos siguientes, cambió la actitud completamente, imagino que también asesorado por los abogados. Bien, perfecto. Seguimos, Diego, vamos. Bueno, dicen que se conocieron, esto lo dice el abogado Javier Baños, que escribe en nombre de Jay Mamón, en ningún momento hay una transcripción de una denuncia hecha por Jay Mamón, es un escrito judicial, dice que conoció a Lucas Benvenuto a 10 días de cumplir los 17 años. Sí. Y ese fue el inicio de la relación, concretamente a través de testigos, sitúa en esa fecha, en el 29 de abril de 2009. Jay dice que lo conoció entonces días antes de cumplir 17. ¿En qué lugar lo pone eso, doctor Cazorla, a Jay? En dos, hola, Gary, en dos circunstancias que son bien claras. Hasta los 13 años no importa si vos das el consentimiento o no. De los 13 a los 16 tenés que demostrar que hubo un aprovechamiento de tu inmadurez sexual. A partir de los 16 años para adelante, lo único que tiene en cuenta la ley para determinar si hubo delito sexual o no, es el consentimiento. Es decir, en esto habría dos cuestiones. La primera, la edad, que si hubiera 17 ya cambia diametralmente la figura delictiva. Y la segunda, que dice, por lo menos lo que dice Diego en la denuncia, es, ojo porque Jay Mamoun había estado sobreseído por la justicia, independientemente de la prescripción o no, eso impide a cualquier persona revisar los pormenores de esa denuncia. Entonces, esas son las dos circunstancias más importantes, haber falseado la edad y haber violado una garantía constitucional que tiene todo aquel que recibe una sentencia de sobreseguimiento o resolución, que a la postra es lo mismo, pasar en la autoridad de cosas jugadas a decir, no puede ser revisada. Perdón, entiendo, pero de hecho, ¿en este momento se está revisando esa cuestión o no, doctor Cazorla? No, técnicamente, porque el sobreseguimiento es imborrable para Jay Mamoun. Lo que se está revisando son aquellos móviles que tienen que ver con la no investigación del nudo de la cuestión, si fue efectivamente abusado o no, Lucas Benvenuto. Pero esto abre una innumerable cantidad de interrogantes. En Cazorla, ¿qué pasa si después del sobreseguimiento alguien se autodeclara responsable de algún acto fuera de lo lícito? ¿Qué pasa? ¿Queda la vigencia de haber sido absuelto o un nuevo testimonio diciendo yo cometí? Para que entendamos por qué, Jay Mamoun no siempre fue coincidente con las edades que él tenía cuando conoció a Lucas. ¿Qué significa esto? Dio primero una edad, después modificó, después dijo no acordarse, después modificó de vuelta. Si uno erra en la edad hacia la minoridad, ¿el sobreseguimiento pesa por sobre algo que estaría fuera de lugar? No, no, no. Primero es impensado, inviable e impracticable la posibilidad de autocolocarse en responsable de esta situación porque hasta la propia Constitución Nacional los protege en la autoconfesión o en la confesión respecto del delito si no se dan las garantías. Y después, esta circunstancia de haber falseado de alguna manera la edad pone más del lado de Jay Mamoun que del lado de Lucas Benvenuto la situación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.